I can't get this No, no, no Hey, hey, hey Siempre piensas que el conquistar al público es un proceso Te enseñan artísticamente que el conquistar al público Es un proceso extremadamente largo Tú ves a los Rolling Stones con 50 años llenando un coliseo Tú no te imaginas que a los 18 lo vas a hacer Ya está abandonado Acá hizo su primera gira solo estéreo Acá se hizo un Miss Universo en Perú Y acá obviamente tocó arrenajar Ahora ya el consumo de conciertos es más grande Por lo que ahora se hacen las cosas en el Estadio Nacional Cuando vino su exterior lo llenó Yo dije, lo tengo que llenar Y me decían, Pedro Pedro, tú eres peruano, ¿cómo vas a llenarlo? Lo vamos a llenar y lo llenamos Dos veces, dos noches seguidas La Mauta Increíble No vengo acá hace 15 años Más Mira Y ya se escuchaba desde acá la bulla adentro De los artistas que se presentasen Acaba de venir su exterior por primera vez La habían dado dos veces Bueno, por acá bajaba la van con Elena Hach Y escuchábamos adentro unos gritos impresionantes Y a mí me llevan, yo nunca había ido a ese coliseo Entonces subo, subo y cuando yo llego veo Miles de gente, lleno, lleno Era una cosa que me impresionó Ya, muchísimo Ahí sí, fue la primera vez Todo esto lo llenamos así Dos noches seguidas Arena Hach Creo que nadie más lo ha podido hacer Nunca antes Nunca antes Este lugar había sido ocupado por una banda peruana Por un artista peruano Mucho menos Había sido ocupado por una banda peruana de rock Eso era algo totalmente inédito Música Eran momentos de nerviosismo Porque en un sitio como la Mauta Era muy difícil conseguir el sonido adecuado El sonido al que estaba acostumbrado Arena Hach Por los rebotes La acústica del local Era horrible, no tienes idea Hola Eh Eh Hola Hola Vamos a ponerme acá Durante tres días más o menos Un ejército de gente Se pasó instalando almohadillas especiales Una colgada Y tenían que ser colgadas del techo De una manera muy especial O sea, no a la limón Esas almohadas Esas almohadas son para Para amainar Para detener el rebote El rebote del sonido Para que no se haga Pa, pa, hola, hola, hola Todos los ecos y reverberaciones Para que se pueda hacer un sonido pues audible ¿No? La, la movida del rock nacional Eh, tanto aquí como para afuera Se puede Yo la catalogo definitivamente Entre antes de Arena Hach y después de Arena Hach Cambió todo radicalmente La banda salió Y eso estaba repleto de gente Hasta arriba Por todos lados Y nos costaba Nos costaba seguir andando Me acuerdo que estábamos con las guitarras Y nos quedamos Yo me quedé parado acá Y yo sentía mis piernas Que estaban Que estaban temblando Como Como si estuvieran convulsionando Y decía Dios No te muevas En realidad no me estaba moviendo Pero yo sentía que mis piernas Sentía que los fémures Se me salían de la cadera Y ver Cuando ellos tocaban Las chicas gritaban Coriaban Era algo que yo nunca había visto Yo solamente los había visto en mi casa Claro Pero nunca con público Me acuerdo que yo tocaba Y tenía la mente en blanco No lo podía creer Porque estaba tocando Y a la vez asimilando Que eso era cierto Y Y Y mi sensación era legítima Porque recuerdo que yo volé una cuerda de la guitarra Y se dio cuenta el técnico Entonces el técnico estaba aquí Yo estaba ahí Y el técnico Entra con la guitarra nueva Y no había visto el público Entra con la guitarra Para cambiar Y se queda así Y no me dio nunca la guitarra Porque quedé en shock él también Mira de un segundo Haber entrado la escena Entonces yo tuve que reaccionar Dentro de mi asombro Tuve que reaccionar Y pedirle que me dé la guitarra Y el chico se quedó así O sea Porque también mi técnico Tenía pues 16 años Como nosotros Eso fue lo máximo Fue una cosa que sentí Este El pelómetro se puso Así Y eso me indicaba Pues que algo había ahí importante ¿No? Creo que fue como que te lleven a los Seis años Al muelle Frente al mar No sabes nadar Y te dicen nada Y te lanzan Me preocupaba muchísimo El hecho de que Fuesen dando las cosas Tan rápido como se dieron Primordialmente Porque ellos eran muchachos Muy jóvenes De 15, 17 años Todos eran muy muy jóvenes Y entonces tú sabes Que eso a veces puede Digamos puede marear al artista Lo puede desenfocar Yo no sabía ni siquiera A quién saludar No La primera vez que estaba en un lugar Donde no podía ver Ni una sola cara de nadie Porque la gente es muy pequeñita ¿No? Ver gente al fondo Ver gente allá arriba Era impresionante ¿No? Y yo recordaba Cuando venía a ver artistas Que en qué gradería Me exponía para venir a verlos ¿No? Y no podía creer Que estaba en el escenario Justo al año siguiente de ello Eran los últimos años De los 80's 89, 90 aproximadamente La gente estaba eufórica La gente saltaba Gritaba Tenían banderolas Ese fue el día En que yo perdí la virginidad En todo sentido Las chicas evidentemente Veían pues ¿No? Los cuatro chicos bonitos Que estaban en el escenario Y los muchachos Reconocían El valor que tenía La música de ellos Pese a ser un poco ligera Por decirlo menos ¿No? No me refiero a que perdí la virginidad sexualmente O sea para mí fue un nacer nuevamente ¿No? Había creatividad Había un cariño muy grande Por cuatro chicos Que habían Ganado el corazón De todo el mundo Éramos chicos muy educados Que íbamos Al colegio A la universidad No recuerdo exactamente A donde íbamos O a las academias Eh Y arena hash No Apenas No éramos de los chicos Que nos levantábamos O recogíamos fans Como la mayoría de artistas Estaban muy bien adoctrinados Por Manuel Guerrero Leca Porque los reuní a todos abajo Y les dije Les hice un comentario Y les dije Fíjense Estoy muy contento Muy orgulloso de ustedes De todo lo que se ha conseguido De todo lo que hemos podido caminar A lo largo Desde que hemos comenzado Hace no mucho Decía Bueno esto es Un mero accidente Puede ocurrir hoy Puede no ocurrir mañana O sea lo que Lo que no debe cambiar Es cuando estés en tu casa Hagas música con normalidad Porque de la normalidad Viene esta grandeza Yo quiero que Eh A lo largo de sus carreras Ustedes Siempre Estén buscando No No el grito No el No el No la histeria colectiva Que puedan producir Porque Porque en ese momento No le están prestando atención A su arte Si no están viendo Más que nada Una imagen La imagen que se ha creado Y lo que se ha lanzado A promocionar Yo siempre Les voy a pedir Que ustedes busquen El aplauso de su público Y no el grito No la histeria colectiva De su público ¿Qué puedo hacer? Cuando la cama Me da vueltas Me agarro y no Cuando tocamos esa canción Esta vaina se vino abajo Esta vaina La gente saltaba De una área a otra área ¿No? Era una locura ¿No? Después tocamos Por la carretera Esa me refiría Me parece muy buena La gente la cantaba Como si fuera un himno Y obviamente Por la forma del coliseo Habían diferentes retornos De tiempos Entonces era Por la carretera Era un enjambre Y tú no puedes perder El hilo de la canción A pesar de que la están cantando En diferentes tiempos Por todos lados ¿No? Entonces también fue un reto Para nuestra Para nuestro Virgen Este concepto De la ingeniería de sonido ¿No? No. 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 No.